DeMotores.com llegó hasta el autódromo de Buenos Aires porque aquí se está realizando una nueva feria del usado. Me acompaña Lucas Nena, promotor de ventas, que nos va a explicar justamente un poco qué significa esto de la feria del usado. Bueno, les comento, buenas tardes. Primero, la feria del usado en este caso es un evento que realiza Centro Automotores para darle beneficios al cliente con respecto a los usados y sus tasas de interés muy bajas y descuentos promocionales que tenemos, los acumula todo durante el evento. Claro, estos son autos que ustedes toman en parte de pago, por lo que me explicabas antes, que toman en parte de pago de los cero kilómetros y no hay solamente autos de reno, son de muchas marcas. No, no, son muy bien dicho, multimarca y bueno, también le damos los beneficios a los cero kilómetros que vendemos, de reno, por supuesto. Nos hablaban más o menos de 70.000 pesos que se pueden llegar a tener en cuenta del precio de un usado en el que se puede hacer el tema de la financiación sin intereses. Sin interés, 70.000 pesos, inclusive en el cero kilómetro un poco más se puede llegar a financiar sin interés. Son promociones solamente que las destacamos en este evento. Y durante el año, bueno, también se destaca el cero por ciento de interés y otras financiaciones con muy bajo interés. Estamos más o menos a mitad de la feria, digamos, todavía esto va a estar hasta el 18, pero contame cuánta gente pasó, imagino que el fin de semana explota. Se vendieron alrededor de 70 de los 250 que están aquí y que los podemos ver, ¿no? Sí, casi llegando a 70 personas, ventas concretas se han realizado y bueno, calculamos que se puede llegar a ser un número más todavía hasta que termine la feria. Digo bien, hay 200, 250 autos más o menos aquí. Quedan unas 200 y pico de unidades, sí. ¿Y en qué estado se encuentran estos vehículos? Imagino que están en perfecto estado, digo, para el público que se acerca a verlo y diga, bueno, se quede con las ganas, ¿no?, de comprárselo. No, bueno, son unidades, obviamente, que salen con garantía, así que ya con eso te da la pauta de que el usado está en muy buenas condiciones. Además, le cuento a la gente del otro lado que muchos de estos autos que están aquí expuestos hoy son autos que se encuentran en la página de motores.com, así que al que no se pudo acercar hoy a verlos aquí principalmente durante la feria, los puede también encontrar en de motores.com. ¡Gracias!